Estamos acá en el Enduro del Verano, una nueva fecha del Enduro del Verano, va para 25. Yo me llamo Mario Núñez y tengo la suerte de haberlo corrido creo que 20 veces ya. Con esta va a ser 20 veces. Bueno, les digo que es una carrera muy dura, muy áspera, la arena está muy batida, es larga, agatadora, pero vamos a intentar largar y llegar. Yo con ver la bandera cuadro es mi meta, más con la edad que uno tiene, ¿no?